Ok. Bueno, yo soy Antonio Mora y voy a ser muy rápido porque, como ya habéis visto, nos quedamos sin tiempo. Voy a presentar este trabajo titulado EOFIGHTER, Aplicación de Algoritmos Evolutivos a Juegos de Lucha 1 contra 1. Es un trabajo realizado junto con un compañero mío de la Universidad de Granada y un estudiante, que este fue su trabajo fin de grado. Bueno, el objetivo que tenemos es simple, es crear un agente o un bot, también llamado, capaz de ganar en combates en un juego de lucha, uno contra uno, ¿vale? En un juego de lucha, pues similar a Street Fighter, por ejemplo. Para ello, utilizamos el motor que nos proporcionaba un framework que proporcionaba una competición que existe, llamada Fighting Game AI Competition. Ahí tenéis el enlace para quien quiera acceder a ese motor. Y, bueno, en esa competición participa mucha gente. Es una competición, como digo, internacional. Y entre los algoritmos que se utilizan, pues, como he dicho el compañero, se utilizan versiones de Monte Carlo, muchos enfoques, pero muy pocos estudios han utilizado algoritmos evolutivos, ¿vale? Lo cual es curioso. Entonces, como nosotros, digamos que somos expertos, entre comillas, en hacer este tipo de mejoras de inteligencia artificial usando algoritmos evolutivos, pues, nos pusimos a ello. Partimos de un agente que ya funcionaba bastante bien, ¿vale? Llamado Mizuno, que es un controlador basado en lógica difusa, que combina también un método de clasificación muy simple, ¿vale? Un KNN, un K vecinos más cercanos, para seleccionar las acciones a realizar en cada momento, ¿vale? Aquí la idea es que el personaje, en un momento dado del juego, en un tic, tiene que decidir, pues, si da una patada, un puñetazo, si hace un movimiento especial, se agacha, salta, lo que sea, ¿no? Entonces, esa decisión depende de diez variables. Nosotros lo hemos hecho que dependa de diez variables, que son distancias entre el personaje y el rival, ¿vale? La posición del rival, si está saltando, si está agachado, si está de pie. Y luego, los niveles de salud relativa de nuestro personaje respecto al rival también, ¿vale? Porque no es lo mismo que tengas toda la salud al principio, que puede ser más agresivo, que cuando ya ha avanzado el combate y tu salud está muy reducida, pues, quizá tienes que defenderte más y tienes que hacer otro tipo de acciones, ¿no? Entonces, los parámetros, esos parámetros que dependen de distancia y salud, son los que nosotros consideramos, la decisión que se basa en esos parámetros, son los que nosotros consideramos para mejorarlas por medio de un algoritmo genético, ¿vale? Como ya han dicho los compañeros, pues, este tipo de algoritmos están basados en la evolución natural, ¿vale? Están inspirados en la evolución natural y lo que hacen es optimizar un conjunto de valores, en este caso, un conjunto de pesos, para obtener los mejores valores, para tomar las decisiones correctas, ¿no? En este caso. Ese es el entorno, ¿vale? Que la verdad que está bastante chulo, ¿vale? No es tan cutre como uno podría pensar, ¿vale? Es bastante guay. Es un simulador llamado Fighting Ice y está bastante bien estructurado, también como ha dicho nuestro compañero, está bien documentado y al ser parte de una competición está muy localizado donde tienes que escribir tu código, ¿vale? Entonces, es muy recomendable usar este tipo de framework. Tenemos distintos tipos de, distintos modos de combate, time attacks. Que es, tiene un tiempo limitado y pasado el tiempo termina el combate y se cuenta simplemente la salud que ha consumido cada uno. Y Health, pues, el típico combate en el que el primero que agote la salud del rival gana, ¿no? Tenemos tres botones de acción, patada, puño y movimiento especial, una magia. Y luego las nueve direcciones, las que podemos mover al personaje. Nosotros trabajamos con un vector con diez valores. Aplicamos un cruce uniforme, ¿vale? A la hora de intercambiar el material genético entre individuos. Usamos mutación aleatoria. Y luego el fitness, la función que valora cómo de bueno es cada posible solución, se basa en el tiempo restante de combate, ¿vale? Porque es importante, si ganas un combate, saber en cuánto tiempo lo has ganado. Mejor, cuánto más tiempo quede. La salud de nuestra gente al final del combate, la salud del rival. Y el número de combates que ha realizado, porque esto, como ha dicho también mi compañero, pues, el resultado de un combate puede ser estocástico. Puede cambiar de un combate a otro, ¿vale? Porque hay muchos factores que afectan a que gane un rival u otro. Entonces, se repite varias veces para garantizar que un individuo es bueno o es malo, ¿vale? Usamos dos esquemas de algoritmos genéticos, ¿vale? Existen muchísimas posibles implementaciones. Nosotros hemos utilizado un modelo generacional, en el que toda la población se reemplaza de una generación a otra. Una aproximación sin elitismo, en la que no tienen por qué mantenerse las mejores soluciones. Y luego, una aproximación con elitismo, en la que la mejor solución siempre prospera y se intenta siempre fomentar que los buenos individuos permanezcan en la población, ¿vale? Con una conseguimos que haya más explotación y con otra más exploración, como también ha dicho mi compañero. Los experimentos. Hemos utilizado agentes rivales del estado del arte, ¿no? De la competición. Se llamaban BCP y Dora, ¿vale? Dora me recuerda, Dora la exploradora. Yo que tengo niñas, pero no tiene nada que ver, ¿no? Es más violenta. La configuración, pues, usamos 20 generaciones, 16 individuos, ¿vale? Son algoritmos que no son muy pesados en ejecución. Y luego, pues, bueno, esas configuraciones. Y una vez entrenados, pues, hacemos test, ¿no? Probamos cómo de bueno es el resultado. También contra agentes con los que hemos entrenado, como son Dora y BCP, y contra otro agente distinto para ver cómo se comporta con otro tipo de rival, ¿no? Los experimentos, bueno, pues, hacemos varias ejecuciones, elegimos los cuatro mejores, hacemos que combatan entre ellos, elegimos el mejor de la ejecución. Y luego, con cada mejor de la ejecución, luchan entre todos ellos. Y el ganador, pues, es nuestro mejor individuo, nuestro mejor agente de todo el experimento. Nosotros no somos tan buenos, no hemos ganado a todo el mundo, porque también, ya digo, es un trabajo preliminar que ha hecho una estudiante, tampoco le hemos podido dedicar mucho tiempo, ¿no? Pero ganamos, ganamos de vez en cuando, ganamos bastantes veces, y tened en cuenta que estos agentes sí que son muy buenos, los rivales. O sea, un humano se vería en dificultades para ganarle a uno de estos agentes. Entonces, estamos contentos con haber ganado algunas veces, ¿vale?, un 33% de los combates, que no es gran cosa, pero estamos contentos. Somos así de conformistas. Y sí que nuestro agente, pues, es capaz de reducir bastante la salud de los rivales, ¿vale? Incluso a veces consigue mejores resultados que los demás, ¿no? Es capaz de hacerle daño. Entonces, estamos contentos con esto. Es un estudio preliminar, como digo, queremos continuar con él. Lamentablemente, la Luna ya está en una empresa y va a ser complicado, tendremos que asumir nosotros el trabajo, pero bueno, como son resultados prometedores, intentaremos seguir mejorándolo. Y bueno, pues, de nuestros resultados sobre la versión no elitista y la elitista, pues, la versión elitista funciona mejor, perdón. Y queremos, como trabajo futuro, pues, aumentar el factor de explotación, usar esquemas de algoritmos genéticos más avanzados, usar operadores específicos, porque también se consiguen mejores resultados con eso, y utilizar otros rivales, ¿vale? Porque también es difícil que te den el código, aunque mucha gente sí que lo libera, a veces otras personas no quieren proporcionar el código, entonces no es difícil usar agentes, bueno, gran variedad de agentes para entrenar a tu modelo. Y eso sería todo. Creo que ha sido rápido. Muchas gracias. Gracias. Debo decir que nuestro código también está liberado, ¿vale? Se me ha olvidado poner el enlace de GitHub, pero si alguien lo quiere, tiene curiosidad, está también disponible. Si alguien quiere hacer una preguntilla, y si no, pues ahora en el café. ¿Alguna pregunta? ¿Toda la competición está hecha con todos agentes evolutivos? O sea, unos son evolutivos y otros no. ¿Y habéis probado vosotros hacer con un modelo no evolutivo, con reglas o cualquier cosa, y competir con el vuestro propio? ¿Tenéis más intención de probar otras cosas que no sean evolutivas? Nosotros, como digo, somos expertos, entre comillas, en evolutivos. Por eso siempre intentamos usar esa técnica. Pero la mayoría de los enfoques que hay son variaciones de Monte Carlo, o eso en este caso un modelo difuso, con lógica difusa, que combina también clasificación. Puede hacer cualquier cosa. Desde implementar una gente con cinco reglas, cinco IF, que lo hagas tú en un momento, y quizás ganes algún combate. Bueno, no creo, pero puede hacer algo. Entonces, la competición no te restringe al tipo de técnica que puedes utilizar, y nosotros hemos usado esta porque es la que mejor conocemos, pero puede usar lo que quiera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!